Gracias a los fanáticos, gracias a la gente para tener confianza en uno, y gracias a Tony Ruiz, es mi hermano, se trae mi patada, a mí no siente, son de su ayuda, pero yo me senté mucho por Tony. Y esa victoria está por Tony, yo aprendí con él y Marito Mercedes, ese es mi segundo vez en mi vida, tengo presión así, pero con esas dos gente yo tengo, yo sé, yo tengo uno aquí, uno aquí, yo se te viendo, no tan nervioso nada de eso, yo fui a trabajar con Francisco, Francisco, en Guayquería, por dos años, yo sé qué puedo hacer, y cuando no hace, me puedo preguntar, yo hablo duro con él, mira, tú estás aquí para qué, para hacer la bola, para picar la bola, que es tu función, a tirar, a tirar, tira la bola, es lo que tú necesitas hacer, entonces, yo estaba sorpreso, yo estaba aquí, yo no sabía, yo estaba, gracias a Dios, gracias a Dios, yo estaba aquí, y yo tengo confianza Francisco, porque yo sé qué puedo hacer, él tira bien, él mete, él falla, él acende, yo compro mi tiro, tú sabes, 50-50, uno nunca sabe, él es la confianza, la confianza tiene, y está bien, con equipo, el problema, un problema nosotros tiene, nosotros está jugando por jugar, la actitud de nosotros no está bien, y por mí no está jugando con Dios, pero, ahí tienes una chance, fallé dos, entonces, si tú quieres comer el ponte hoy, uno puede poner el ponte en la, en la casa de pedo, en el doghouse, por siempre, se saca, hay una chance para, falla el otro, vamos a ver que Tony tuvo ahora, tiene confianza, sí, necesitaba confianza de él, entonces, ya, él hizo trabajo, no fui a jugar la segunda mitad de él, entonces, con un chance, fui a tacalar, con un falla, y meten un tiro, gracias a él, me tengo miedo, me meten cualquier, yo no voy con estrellas, yo voy con gente que quiero jugar en ese momento, en ese momento, en la segunda mitad, con Francisco, Jackson, Smush, José, 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 y Paco, y la gente está mirando, pero, pues, ¿qué es eso? Dice, está jugando bien, pero no junto, dice, está, me saca el siguiente, va a mi plebado, dice, yo fui al caso de jugar el tercero o cuarto, yo fui a regresar, yo mismo, depende, rebote, pasando la bola para adelante, solamente yo digo, mira, 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 yo paso la bola a ti, y tú meten la bola, y yo se esté bien, ese equipo. Gracias. 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 Gracias.